comenzamos en el random lo que nos lo que pusilo que como queréis llamarlo y nos quedamos aquí porque íbamos a la central de energía el zato se irá random no lo sé quién será tanto no sé si será un zato o será otro por eso mismo voy a ir a comprobarlo como te saca pikachu bueno pues si se sabe pikachu lo capturo nos queda otra pero es random así que puede salirme hasta yo que sé ni doval bueno ojo cebo un país va a ser único que tenga lo de gt no lo pilló guardia anteis ballena los que se gastan dinero en guardia anteis se llaman ballena ingenua robustez a un hula de golpes fulminante vale no le pueden hacer a este en concreto no le pueden hacer guillotina ni frío polar ni nada por decir los me gusta mordisco contador ataque aéreo y deseo deseo viene bien porque tiene mucha vida los demás ni fun y fa la verdad esto creo que es un estrode puede ser a lo mejor no es un estrode es que hay aquí teletransporte acopio vale pero bueno tío pero picotazo venenoso en serio tío sumo que vaya entonces voy a guardar vale para que si algún admin lo veo lo que sea esto que sepa que voy a guardar y si veo como un facto pues reinicio ya está va a ser así tal cual vale efectivamente hago un facto así que vamos a reiniciar y ya está aquí no hay un objeto aquí tampoco vale ahora vamos a hacer esto de esta ruta vale los tres legendarios de cantos y ya me han salido todo menos me falta latios latia y radical en esta ruta no he capturado no hay la no hay la no hay la canela o no tío no tiene ausente tío que asco me cago en todo tío no lo quiero no lo quiero me niego me voy no podría ser un macargo pero bueno bueno nueva ruta señores y la espuma hay que conseguir todos los objetos posibles vale intentas bajar sin que me salga ningún bocón perfecto voy a hacer surf no quiero estar aquí entonces quiero irme por otro lado cuidao 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 un charmander ay 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 duérmete niño duérmete ya que viene el coco y te comerá vamos rapidito a la tercera lo llamamos charchar en plan clásico charchar que siempre he puesto mi pokemon charizar siempre le he puesto charchar en honor a mi primo que siempre ponía charchar serena imán atrapa atrapa pokemon de tipo acero a vale los de tipo acero no pueden huir y un síntesis golpe aéreo anillo ígneo que es esta guau puede ser un pedazo de un pedazo de pepino esto con síntesis si vamos a darle todo lo que tengamos que darle darle mimo y caricia y de todo procedemos a subirle el nivel con lo menos raro pues creo que va a ser subirlo hasta el 27 perdón hasta el 25 al 27 evolucionarlo para que aprenda otro ataque con charme león y ya y evolucionarlo directamente hasta el tren hasta que evolucione vale perfecto granizo de verdad como tengo ausente ya el chayzar me va a dar algo dicha hoy dios santo que pedazo de habilidad tío hostia estabilidad buenísima tío si por ejemplo hidropulso vale tiene un 30 por ciento de probabilidades de confundir pues con dicha tiene un 60 tío tiene el doble reciclaje que hace eso reciclo objeto usado para utilizarlo de nuevo arraigo no me viene bien porque ya tengo síntesis por favor que no me tengo conocen de dios no lo quiero conocen te quiero una habilidad que sea en plan decente tío para el competir dicha está muy 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 bien si se queda con dicha piruleta perdida pero si no tío que no toco su ente la que sea menos ausente dio como si me toca la de cast form tío que me la pelan en serio cabeza roca evitar volver a ser golpeado si le mete placaje eléctrico cosa así brutal vale a veces que aprendes chavales cuchillada algo para golpes críticos tío y me los parto a todos a ver qué objeto hay porque aquí ya hemos capturado aquí te dan roca del rey roca del rey vaya wiki muchas gracias carta o la ataque a x tío de verdad me un objeto que se puede utilizar en serio no pido más no pido nada más tío en serio pido un objeto en condiciones loco este este quiero que sea en condiciones ese sí es bueno día ese sí es bueno de nuevo que está aquí así que no vamos a ver electro de aquí no hemos conseguido ningún objeto ni nada carta madera tío que me cago en todo porque porque tío porque que te perdiste vaya de coctio me cago en todo que me puede tocar algo bueno en serio de verdad sólo pido una mt buena tío una no pido nada de mierda y aquí esto es rayos solar pero a no no esto no es rayos solar el rayos solar es lo de abajo verdad no me puedo creer que tenga dos veces voz a ron no me lo puedo creer me estás engañando dos veces voz a ron tío perfecto chavala tenemos listo las cosas quiero hacer ludopatía totalmente ludopatía y nos vamos aquí vale hay más azafrán no creo que más rápido si voy andando verdad sí vamos a hacer un poquito de piernas coño bueno hay cosas aquí también que no hemos hecho que se me pasaron por completo porque si bobo y se pasó no sé por qué pero se me pasó hay alguno de aquí que me da una mt he pensado en contador vale contador lo tenemos pero aquí me va a dar aquí la niña está arriba por una bebida sí 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 pues yo no lo pillé se me había olvidado a ver qué es camuflaje es que por qué me odia este juego tío qué puta mierda ese me da azote pero al menos te da azote puede azotar a la gente pero qué haces con un camuflaje me escondo en las sombras qué coño hago con un camuflaje me hago una mierda esta sé cómo va esto es con la con la bebida vale así que compro una de cada no tengo sitio para más cosas joder macho ni con nada perfecto ya hay agua agüita mt 16 no espanta de luz no me engañas niña mentira está muy feo un refresco 20 16 20 velo sagrado tampoco me mientas nada pero sagrado haciendo trapicheos con una niña chica a que hemos llegado joder es un streamer de éxito tío estoy trapicheando en una azotea con una niña por unas puñeteras mds tío soy un desgraciado 16 20 y 33 vale reflejo hay 16 chico onda olé no está mal garra brutal vale 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 95 o sea 95 y 75 me gusta 33 batido me gusta esta batido está bastante interesante para recuperarse hasta la mitad de tu ps en máximo esto está bastante bien vale señores importante aquí me mete vale están la mt 13 23 24 30 35 13 no la tenemos 24 es metrobola no lo queremos 25 tampoco la queremos vale porque hay perra yo 30 no la tenemos y 35 tampoco por lo tanto tenemos que ir a por las tres es decir a 13 30 y 35 son 13.500 puntos ve este señor está bien vestido verdad tiene pinta de buen vestido y esto es un científico yo creo que aquí está la suerte tío yo creo que aquí está la suerte es decir a 13 30 y 35 Give me money Give me the money Voy a dejarlo Que suene Vale, voy a hacer lo que tenemos que hacer Y enfrentarse a los jugones A ver lo que es, ¿vale? Si vemos que es malo Como una mierda Renciamos Mal de ojo Mal, 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 mal Muy mal, muy mal No me gusta Que sea buena, por Dios Y así necesitaría 70.000 No ¿Cuánto necesitaría para 4.500? 90.000 Que locura Psicorayo No está mal, tío MT30, chavales Bola sombra Que no es bola sombra Es fisura Bueno, vale Pero no me renta, tío No me renta Esto me persigue, tío Tengo guillotina por aquí también, ¿no? O alguien aprendió guillotina Nice Busco objetos Vale Coño, se le ha caído algo al profesor Me parece a mí, ¿eh? Zeta grande Uf Aquí justo está Anti-hielo Bueno Pokeball Bueno, está bien Carta naranja Que putas cartas de los cojones, tío En serio Como la odio Vale, está aquí No pasa nada Vaya, resulta que el profesor trajía dos repartir experiencias por si se le caía alguno Y me ha perdido a los dos Qué pena, coño Qué pena Oye, pues para entrenar me va a decir Me va a venir de puta madre, la verdad No es broma, ¿eh? Porque repartir experiencias como si le dices carámelos raros Bueno, mejor que carámelos raros Porque también gana la experiencia del Pokémon, ¿sabes? Tío, como me encuentro tras repartir experiencias Aparte la fonda, tío Vaya andano Ethermax Muy bien eso, ¿eh? Vale Diente marino No me sirve, tío Por desgracia Vale Cuatro Le he dado sin querer, os lo juro O sea, le he dado sin querer Pero Delmo encontró pericopio ¡Pum! Pericopio, tío Hostia, uno de mis objetos favoritos, tío Bueno, para concursos de carisma Porque me falta carisma a mí Pañuelo azul Bueno, es de belleza Ojo que me ha dado el MT Que tiene un 5% de probabilidad de que salga MT10, chavales A ver cuál MT es Y en base a eso Veremos a ver Si es... Si merece la pena Pico, tío ¿Por qué soy tan desgraciado? Bueno Vámonos volando a el gimnasio Es que no nos queda de otra, ¿vale? Vamos a hacernos el gimnasio Ya tenemos nivel 46 Yo creo que está bastante bien Vamos a hacerlo legal Sería así, ¿vale? Los pocas tertijos Si fallamos, nos enfrentamos Si no fallamos, no nos vamos a enfrentar Esta vez no nos vamos a enfrentar, ¿vale? ¿Evoluciona Caterpie y se transforme a Metapod? En esta versión, sí ¿Hay una demanda de oficial en la liga de Pokémon? No ¿Evoluciona Poliwax tres veces? En principio, no Pero sí evoluciona tres veces, ¿vale? ¿Afectan los movimientos del tipo eléctrico A los Pokémon del tipo tierra? No ¿Son distintos los Pokémon del mismo tipo y del mismo nivel? Sí ¿Contiene el MT8 Zumba Piedra? Podría ser este Random Lockes, pero no Ok, pues hemos llegado a Planes, ¿vale? Que está aquí con el señor Fuji Qué cosa, ¿eh? Espero que haya destruido Antiquemar Proceda a sacarme en Poliwax, ¿verdad? Qué poco le quito Momento sísmico Momento sísmico Tengo que cambiar Confusión me ha hecho a mí No me toques la polla, ¿en serio? Mira, acaba de lía, ¿en serio? Tengo que sacar el cablón Vale, el rayo Espora Estaba claro Vale, a ver ¿Puedo utilizar la... ¿O qué flauta? ¿Rayo? Muérete Muérete de un golpe No hay otra No hay otra Muérete de un golpe Ahí estamos Furia de dragón Bien Adiós, manete Este está bastante bien Porque ahora tengo el rayo Aurora Que es a Stab Y le hago por 4 de daño Yo creo que este va a caer de un golpe Debería, vaya Adiós, manete Un placer Mete 38 Pero vamos a ver Qué mierda le han dado Pues no está mal, ¿eh? Agua Lodosa No está nada mal Me gusta Me es mejor surf Pero está bastante bien Vale O sea ¡Hostia! Ahora tengo que ir a la isla Allí se puede capturar, ¿no? Vale, no, no tengo que ir Cuando acabo de hacer tus cosas Es donde estoy Vale, entonces No estoy obligado Vale, vale No quiero ir Te jodan Bill Raikou Se ha quemado Me voy a ir al gimnasio ya de Ciudad Verde Y voy a enfrentarme a todos los entrenadores que haya Si veo que puedo surgir con alguno Pues me llevo a otro y entreno Y ya está Me había dicho que estaba cerrado, ¿no? O lo he leído mal Me llevo a otro y entreno Y ya está Vale Nos queda uno Nos queda solamente Latias, tío Nos queda solamente Latias Vamos a hacer el bingo, ¿eh? Vamos a completar el bingo Chavales, nivel 50 Puede pasar absurdamente de todo, ¿eh? Tenemos sustitutos, ¿vale? Por si acaso Este es un equipo bastante fuerte Pero tenemos sustitutos por si acaso Giovanni Mi padre Con Busquen, ¿vale? Último el 45 Ya en el 8 Está enfermo Si es que Del séptimo el octavo Es un paso He preguntado por Discord ¿Se podía ir a la isla? Pero en plan Antes de ir octava Porque no tiene sentido Si es parte del juego Antes de la liga de Pokémon No veo problema para capturar Objeto se puede ir Después de la liga Pero si lo haces ya Pues ya lo tienes Ah, vale Que se puede capturar allí Como es opcional No he ido Pero si puedo ir Joder Voy de loco Vaya Voy de una Casi entreno allí, tío Maravilloso Sizer Está guapo El Sizer que salió a A Charlie También mola, ¿eh? Espora Para que no me la líe Por si acaso Una total Vaya, vaya Con el Giovanni Bueno, pues espora no Por Bobby Pesado, tío Mira que era nivel 50 Pero es que También he sacado yo uno Que no veas, ¿eh? Vale, no me va a dar terremoto Por desgracia Además, Giovanni esto 100% es granadino Tiene aprendido O sea Creo el terremoto Así que granadino Por favor Mira, si no es terremoto Que sea algo en plan En condiciones, tío Porque terremoto Es mi MT favorita, ¿vale? Tío 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 ¡Gracias!